¿Cuántos niños trabajan en México? Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el módulo de trabajo infantil principales resultados 2017, al menos 3.242.050 niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años trabajan en condiciones no adecuadas. Del total, un 48% de los hombres realiza estas actividades económicas frente a un 52% de mujeres, quienes hacen quehaceres domésticos que ponen en riesgo su salud afectan su desarrollo físico y mental. Además, el 80% de las niñas enfrentan una jornada prolongada de trabajo en los hogares en comparación con un 20% de los hombres. La pobreza, migración y los costos educativos son las principales causas que provocan el trabajo infantil en México, foto, cortesía barra CIPINA, que es la discriminación laboral de género. Para Ricardo Buccio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, La discriminación laboral de género es un flagelo que afecta a muchas adolescentes de bajos recursos que abandonan sus estudios, a cambio de enfrentar una marcada discriminación por empleadores privados que pocas veces accedan a ofrecer prestaciones conforme a ley a las trabajadoras domésticas. La discriminación es un resabio heredado de la esclavitud, cuando en México por lo menos en tres siglos la esclavitud fue reconocida y un régimen de encomienda, de servidumbre, y esta herencia distópica se ha conservado hasta nuevos días, y el trabajo doméstico tiene una clara combinación de discriminación, clasismo y racismo contra la población indígena, y hasta misoginia debido a que las mujeres son las principales víctimas de este flagelo, dijo el secretario Buccio a Cultura Colectiva News. Las mujeres son una significativa mayoría en las responsabilidades del trabajo doméstico en el país. Foto Cortesía barra Sipinna Es vital para lograr la igualdad para este grupo un cambio de condiciones, porque son la expresión más actual de la esclavitud moderna, y esta situación no es natural, en realidad limitar sus posibilidades de desarrollo de un proyecto de vida en las niñas y niños. Los niños ya no van a la escuela en el marco del Día Internacional del Trabajo Doméstico, que se conmemoró el pasado 22 de julio. El secretario del CIPI no lamentó que al menos 318 mil menores de edad no asistan a la escuela, lo que representa el 23% de la población infantil que debe trabajar por la falta de oportunidades. El Estado de México, Chiapas, Guanajuato, Puebla y Tabasco con algunos de los estados donde los menores de edad realizan trabajos domésticos en condiciones no adecuadas. Foto Cortesía barra Sipinna Esto quiere decir que uno de cada cuatro niños, niñas o adolescentes realiza creceres domésticos en condiciones no adecuadas y no asista a la escuela. El 80% de las niñas se dedican al trabajo doméstico en horarios prolongados, frente a un 20% de los hombres. Además, una marcada pobreza, con mayor población indígena y en comunidades rurales es donde más niñas hacen trabajo doméstico, mientras que los varones se dedican a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, de caza y pesca. La deserción escolar es mayor en las entidades donde hay mayor pobreza y mayor trabajo infantil. Conviven las carencias sociales. Hay una disminución en el estado de Aguascalientes, pero hay un pésimo índice en Nayarit, Oaxaca y Chiapas. El trabajo infantil persiste a pesar de que es ilegal para Jorge Vidal, director del programa a nivel nacional de Sabe de Children en México. Las actividades económicas en el trabajo infantil no deberían existir, porque es ilegal. Video, Sabe de Children vía YouTube, es un hecho que desafortunadamente muchos niños y niñas en la transición de la secundaria al bachillerato dejan la escuela. Nosotros encontramos a menores que forman parte de actividades económicas que no deberían estar trabajando más de ocho horas, cuando deberían ser seis horas, y menos con herramientas punzocortantes, con productos químicos o máquinas cuando no deberían usarlas, lamentó Vidal. Para hacerle frente a ese problema epidémico, la organización internacional Sabe de Children lanzó su campaña Almohadillas sin niñas no hay futuro con la cual se busca visibilizar el impacto de la violencia que sufren en el país. Hay muchas situaciones que vulneran la niñez, con cinco de los principales problemas que son la violencia, el trabajo infantil, migración no acompañada, el matrimonio forzado y emergencias causadas por desastres naturales. Según un estudio de la organización Sabe de Children, al menos cuatro millones de niños, niñas y adolescentes viven bajo entornos violentos en el país. Podría interesarte dos puntos en México, asesinan a tres niños diariamente, a consecuencia de la violencia en niños damnificados, los más vulnerables a ser víctimas de abuso y explotación. Más de 350 millones de niños en el mundo viven en zonas de guerra, Sabe de Children. ¡Gracias!